Mi amigo está triste y le escribió una cumbia a la ex y dice así Y si me tomo una cerveza Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llega el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Ya suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy ¿Qué tonto soy? Ay, tengo jodido el corazón ¿Por qué? Por qué borrarte, baby, pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y quedé nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Y resultó extrañarte Sumo el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Ya llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Pacundo García Nico, Nico Valley produciendo Yo soy el disco Y las palmas arriba, las palmas arriba suenan a mí ¿Qué?